Estoy confiado en tu amor Sé que me amas en verdad Y soy tu hijo, esclavo, no más seré Soy heredero por Jesús Perdonaste mis pecados Me has sentado a la mesa Mis heridas, tu amor La sanó Es tu amor que me ha llenado Que mi vida ha saciado Y es por eso que hoy te rindo adoración Y eres mi padre en quien yo confiaré Me has amado Como nadie en la vida Y es tu amor que me ha llenado Y que mi vida ha saciado Es por eso que hoy te rindo adoración Y le perdonaste mis pecados Tú me has sentado a la mesa Vamos, declara Me has sentado a la mesa Aunque yo no lo merecía Dios fue misericordioso Y mis heridas Y le perdonaste mis pecados Como nadie en la vida Y es tu amor que me ha saciado Y es tu amor que me ha llenado Y que mi vida ha saciado Y es por eso que hoy te rindo adoración Tú eres mi padre Tú eres mi padre En quien yo confiaré Mi Dios Me has amado Como nadie en la vida Y es tu amor que me ha llenado Que mi vida ha saciado Y es por eso que te rindo adoración Y es por eso que te rindo adoración Mi Dios, mi Rey Y es por eso que te rindo adoración Y es por eso que te rindo Adoración Adoración Tú eres mi pasión Te amo Dios Te amo Rey Te amo Dios